¿Cómo hacer un currículum? No, justamente es un tema comunicacional lo que atrae la atención de un currículum bajo el principio de que solo hay 30 segundos para captar la atención de quien lee un documento. De tal manera que después del nombre y de los datos personales, cabría poner lo que es el resumen en el que se contiene la marca personal, algunas habilidades interpersonales, características profesionales y credenciales académicas. Pero yo he tenido la oportunidad de revisar algunos currículums cuando se ha presentado el caso y todos redundan en sé trabajar en equipo, soy lo máximo, soy proactivo. Y parecía como una redundancia, es decir, parece que está de moda poner que soy proactivo. Proactivo, trabajo en equipo, liderazgo. Así es. Pero realmente es como una tendencia a colocar características personales que no han sido autoevaluadas. Que es lo ideal. Que es lo ideal. Si uno se investiga y tiene autoconocimiento de sus propias características personales y las pone honestamente, realmente va a generar un impacto. Después, más que decir, también cuantificar algunos hechos que hayas podido tener en tu gestión laboral. Claro, pero por ejemplo, en este sumario inicial, en alguna oportunidad yo he leído algo así como, ¿a qué aspiro en la vida? Que también te da una idea de hacia dónde quiere ir esta persona y por qué quiere trabajar en tu empresa. Muy interesante lo que dices porque en efecto es así, pero eso va en la carta de presentación. La carta de presentación, el párrafo central tendría que decir tus aspiraciones de desarrollo de carrera. En cuanto arriba, y la parte después del nombre, evitar todo tipo de, hasta correos electrónicos que no son muy formales. Por ejemplo... Por ejemplo, loquito1, arroja, tiene... Claro. Este, distorsiona. Por ejemplo, el DNI, ¿no? ¿Para qué coloca un DNI o un brevete? Pero depende del trabajo al que aplica. No, generalmente no. Porque realmente cuando te van a contratar finalmente, al concretar la contratación, te van a hacer llenar una ficha de todas maneras. Bueno, justamente para prepararnos a esta entrevista, comentábamos con Abel el otro día la importancia de la red LinkedIn. Claro. Que es una red que ha aparecido recientemente. Que es una suerte de currículum que está en el mundo. Que uno, prácticamente, ahí tiene el formato, ¿no? ¿Recomienda usted esta red como para...? No, indudablemente, ¿cómo no? Claro que sí. Y es más, tendría que ser concomitante con el currículum, ¿no? O sea, si el extracto de LinkedIn tiene criterios de marca, de características personales, de logros, va a ser atraído globalmente. No, y además tiene una aplicación que te dice exportar los datos que tú has puesto, ¿no? Indudablemente. En un PDF como se ve. Así es. Y ya está. Y ya está. Entonces, no solamente eso. Fíjate, si tienes menos de 10 años de experiencia laboral, los expertos recomiendan solo una página en el currículum. Claro. Tendemos a hacer 10 páginas, seminarios irrelevantes, con una conjugación verbal que da vergüenza. Como por ejemplo... Esa es la conjugación de profesional que te cambia tiempos. En primera persona te habla en un trabajo, en tercera persona en otro. Ajá. En fin, este... Por otro lado, la conjugación verbal te habla en primera persona, en tercera persona. Y decir la verdad, porque solemos inflar un poco, ¿no? Honestamente, ¿no? Entonces, no solamente en el tema político que vemos tanto, currículum falso, sino en general... En general, porque como te ven, te tratan. Ahora, otra cosa. Yo he visto también que... Bueno, esto es una hoja bol, pero hay gente que utiliza otro material. Y eso es importante también. No sé si es negativo o positivo, pero he visto hasta hojas perfumadas de colores rosados. Sí, ¿verdad? Para llamar la atención. Perfumadas que... ¿Como papel Kimberly? Claro. Mira, se recomienda un papel fino, un papel blanco, un papel clarísimo, gris, claro. Se recomienda un tipo de letra formal, un solo tamaño del tipo de letra, por ejemplo, 10 puntos. Tendría que tener dos páginas como máximo. Poner los logros y funciones de manera bien cuantificada, cualificada también. Como máximo dos páginas. No se coloca foto. En LinkedIn, sin embargo, sí se coloca foto, opción de foto. Generalmente, en el currículum no es recomendable, tampoco es recomendable poner las referencias. Porque las referencias pueden ser contactadas antes de procurar una entrevista de trabajo, que es el propósito de enviar un currículum. Ahora, justamente hablando de las redes, LinkedIn es una particularmente especial para la búsqueda de trabajo y establecer contactos. Pero, ¿cuán importante se ha vuelto hoy en la evaluación? Porque uno entrega su hoja de vida y dice, quiero tentar este perfecto, vamos a evaluar su trabajo. En esa evaluación, ¿cuán importante es el acceso que ya muchos empleadores están haciendo a Facebook, a Twitter? Ya. Porque te rastrean un poco. Es una buena pregunta. LinkedIn es una red profesional, Facebook es una red social y Twitter ya es una fiesta. Es así. Es verdad. Realmente. Realmente. Pero depende mucho. Hay empresas que dicen cuál debe ser el comportamiento en Twitter de un trabajador. Yo te quiero decir que cuando se hace un reclutamiento ejecutivo, no solamente le chequeo la página de LinkedIn, sino miro a los amigos de los amigos en Facebook y hay comportamientos inadecuados que se publican globalmente y que definitivamente la generación millennial, por ejemplo, de los 23 en adelante, son chicos que están en el Facebook de una manera masiva. No están midiendo cómo estas redes pueden atentar contra su formalidad. Me van a matar en el sitio, pero tengo una última pregunta porque los niños somos muy huachafos. A los 40 años conocemos a alguien, oye, ¿en qué colegio estudiaste? Porque eso te da comunidad de estatus, ¿no? Sí. Es bueno colocar eso, o sea, ¿a quién le importa en qué primaria estudie si ya después me desarrollé? No es necesario. No es necesario. No es necesario. No se consigue. Ernesto Rubio, coach en Recursos Humanos, muchas gracias por venir. Creo que va a ser muy bueno que se dé una vueltita de otra oportunidad para seguir hablándonos de estos temas y profundizar sobre todo en aspectos que ya se toman en cuenta hoy en día y que muchas personas, sobre todo los mayores de 40, no toman en cuenta. Las redes. ¿Qué importantes son las redes sociales en el factor de encontrar un empleo? Y el raciocinio es, si es escrito bien este documento, lo llamo una foto. ¿Cuánto una foto te puede alejar del empleo que estás buscando? Gracias por venir. Encantado. Vamos al corte, 9 con 2, regresamos.